Hola chicos, muy buenas. Hace mucho que no grabo vídeos, pero es porque estoy buscando motivación ahora mismo. Pero bueno, hace dos semanas más o menos, entré en Ebay y dije, va, me voy a gastar 10 euros, a ver en qué. Y me compré unas cuantas cositas, muy baratas, cada una costaba 2, 3, 4 euros por ahí. Y bueno, pues la primera me ha llegado. Hola, ¿y qué es? Bueno, pues hoy vamos a hablar de macro. Mucha gente me ha preguntado sobre la fotografía macro y qué objetivo macro comprarse. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado, ¿por qué? Si te quieres comprar un objetivo macro, bueno, pues te costará alrededor de 1000 euros, ¿vale? Si te quieres comprar un objetivo con macro, o sea, estamos hablando de uno, por ejemplo, 70-200 no estabilizado de Tamron o Sigma, te va a costar alrededor de 150-160 euros, ¿vale? Pero es que no es estabilizado. O sea, con esto de hacer fotos, no es que no puedes, pero no merece la pena, ¿vale? Y si es estabilizado, pues llega a 400, 400 y pico, pero no es un objetivo realmente macro, sino que tiene la función de macro, ¿vale? Y realmente no acerca tanto. Si acerca tanto, pues tienes que estar a dos metros de lo que estás haciendo la foto, ¿vale? Entonces, he pensado yo en maneras alternativas para ofreceros para la fotografía macro. Y existen dos. La primera es tubos de extensión, de los que he hablado, me parece, en algún tutorial. Son simplemente unos tubos que, si este es el objetivo, pues se montan aquí y el objetivo se monta en la cámara. Lo que hace es que la distancia entre el objetivo y la cámara sea mayor. Y de esta manera, pues se acerca muchísimo más. Bueno, es una opción bastante interesante, bastante buena, pero cuestan, los buenos tubos de extensión cuestan también alrededor de los 100 euros. Entonces, he ido pensando yo en algo más barato todavía, porque es lo más barato. Y es esto. Me vas a preguntar, ¿cómo esto va a, cómo con esto vamos a hacer fotografía macro? Pues es muy simple. Es un anillo inversor. Bueno, no lo ponemos en esta parte del objetivo, sino en la parte frontal. Y lo que nos permite es, en vez de montar el objetivo de esta manera, montarlo al revés. Y si es un objetivo como este, este es el EFS 1785 de Canon, pues vamos a conseguir un macro increíble. ¿Vale? Eso sí, vamos a perder un poquito de luminosidad. No vamos a, el enfoque no va a ser automático, sino manual. Cosas así. El estabilizador de imagen tampoco funcionará. Pero, por 3 o 4 euros, tienes un objetivo super macro. ¿Vale? Y ahora os voy a mostrar cómo funciona. Bueno, pues si quitamos la tapa del objetivo, tengo montado el filtro UV, que es para proteger el objetivo nada más. Esto lo montamos aquí. Lo malo de los anillos de inversores es que te valen solo para una medida de objetivo. Y los tubos de extensión te valen para cualquier objetivo. Pero yo decidí hacerlo así porque sé que el efecto va a ser mucho mejor. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es montar este objetivo en la cámara mientras estoy grabando el vídeo. No os recomiendo nunca hacer esto. Porque en un principio cuando cambiamos de objetivo tenemos que apagar la cámara. Y de grabar vídeo mientras estamos cambiando el objetivo, pues ni te lo cuento. ¿Vale? Pero lo voy a hacer en este caso para que veamos lo que se puede hacer. ¿Vale? O sea, voy a enfocar un poquito. Si es posible. A ver. Con esto va a ser que no. A ver. Así. ¿Vale? Supongo que lo veis un poquito mejor. Este es el anillo. ¿Vale? Y esto es lo que se monta en la cámara. Es igual que la otra parte del objetivo. Que esta parte. ¿Vale? A ver. Eso. Entonces esto es lo que va a quedar fuera y esto es lo que vamos a montar en la cámara. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver cómo se ve a través de esto, ¿no? Bueno, se me ha apagado la cámara cuando he intentado cambiar el objetivo. Supongo que es algún... Alguna manera de protegerse. Y vamos a ver de lo que vamos a mirar luego. ¿Vale? Esto es con una distancia focal de 17 milímetros. Esto es el modo macro normal de este objetivo. ¿Vale? Y si nos acercamos más... ¿Vale? Esto es lo que podemos ver. Ahora voy a dar la vuelta del objetivo. Y vamos a ver. Bueno. Ahora mismo tengo el objetivo montado al revés. Y es con su distancia focal mínima. Lo que es 17 milímetros. ¿Vale? No ves nada. He subido muchísimo la ISO a 6400. Porque pierde mucha luminosidad. Pero vamos a acercarnos a la bombilla esta. ¿Vale? Eso es la bombilla. No tengo más luz. Por eso... O sea, si lo hacéis con luz del sol, pues... Se va a ver bien. ¿Vale? Pues esto, lo que estamos viendo... Es lo que tiene la bombilla por dentro. ¿Vale? Algo que de la otra manera ni siquiera veíamos. Pero si cambiamos la distancia focal... A 85 milímetros. ¿Vale? Pues lo que vemos puede ser esto. O esto. ¿Vale? O sea, esto es algo menos... Que si está a 17 milímetros. Vamos a ver otra vez con el 17. Esto es lo máximo. ¿Vale? No os parece poco, ¿verdad? Por 3 o 4 euros conseguís esto. Sí, pierde mucha luminosidad. Porque estoy grabando un video. Haces a 50 fotogramas por segundo. Y pues no puede tener tanta luminosidad. Pero si es con la luz del sol... Realmente va a haber muchísima más. ¿Vale? Vamos a ver otras partes de esta bombilla. A ver, alguna que esté bien iluminada. Esta, por ejemplo. ¿Vale? Ni siquiera... Bueno, vamos a alejar un poquito... Para ver lo que es. Esto es lo más lejos... De lo más lejos que puede enfocar. Pues esta es una bombilla de luz de coche. ¿Vale? Y... Esto es lo que hace. Bueno, pues esta es la misma bombilla. Que antes. Ahora la vemos con ISO 400. Antes era ISO 6400. Y... Pues esta es la bombilla. Y esto al lado es un ratón de ordenador. O sea, imaginaros la... Eh... Imaginaros cuánto acerca esto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que os puedo contar sobre... El macro. Yo creo que es una manera muy interesante de... De hacer fotografía macro. Porque... Eh... Si, se pierde bastante luminosidad. Si no tenemos un enfoque automático. Y si... No funciona el estabilizador de imagen. Pero... Por 3 o 4 euros. Tenemos un aumento increíble. ¿Vale? Eso muy pocos subjetivos macro os lo van a permitir. Es... No es tan fácil de utilizarlo, sí. Pero yo personalmente... Para mí, me vale. Y si quieres hacer... Vamos, si no te vas a dedicar a la fotografía macro profesionalmente, hacerlo por dinero, pues con esto ya tienes suficiente. ¿Vale? Y lo único en lo que os tenéis que fijar es el diámetro frontal del objetivo. O sea, cuando os compráis un filtro UV o un filtro polarizador, os fijáis en lo que pone aquí, ¿no? Pone... Canon Zoom Lens EF-S1785 de 4 a 5.6 IS USM. Y si seguís leyendo, pone diámetro 67 milímetros. Y cuando os compráis un filtro, pues buscáis un filtro de 67 milímetros. Pues de la misma manera, buscáis un anillo de 67 milímetros. Y si tenéis el objetivo con diámetro de 58 milímetros, pues buscáis con de 58 milímetros. Eso es lo que os puedo contar. Realmente, si yo hubiera comprado un anillo para el objetivo que estoy utilizando ahora mismo para la grabación, que es de 50 milímetros 1.8, hubiera tenido mucha más luminosidad, pero mucho menos de zoom. ¿Vale? Y va a acercar mucho menos. Pues eso es lo que os puedo comentar. A los que les gusta la fotografía macro, pues espero que esta idea os guste y que os sirva. ¿Vale? Y espero vuestros comentarios. Cuando pueda, pues compraré algunos tubos también de extensión para verlos. Pero del momento no los puedo comprar y tampoco veo mucha necesidad. La diferencia en los tubos de extensión es que hay algunos que son simplemente tubos y hay otros que conectan las conexiones estas del objetivo con las conexiones de la cámara. Lo que permite el enfoque automático, el estabilizador de imagen, el control del diafragma y todo esto. ¿Vale? Eso es lo que os puedo contar. Es la manera más barata de conseguir fotos realmente de macro. Ahora cuando acabe el video os voy a poner unas cuantas fotos para que veáis, algunas que he hecho, para que veáis la... Pues nada, en otras situaciones como sería. ¿Vale? Venga, hasta la próxima. Estoy esperando vuestros comentarios debajo del video. A ver si os ha gustado. ¿Es esta la manera que tú usarías para fotografía macro o prefieres gastarte más dinero? ¿Y en qué te gastarías tú el dinero? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.